Yo he tenido tres privilegios. Uno, haber sido presidente de esta comunidad. Dos, haber sido hasta hoy o hasta el pasado día 5 secretario general de este partido y estar en su ejecutiva federal, algo de lo que me siento muy orgulloso. Y tres, que en algunas casas de Extremadura un día descubrí que más de las que yo imaginaba está mi foto. El día que lo descubrí por primera vez fue en Santiago de Alcántara, pues salí de allí convencido de que todo lo que pudiera hacer en la vida tendría sentido. Todo lo que podría hacer en la vida tendría sentido, porque formaba parte de las vidas ya de muchísima gente y, por tanto, eso llenaba de sentido todo lo que uno pudiera llegar a hacer. Por eso, amigos y amigas, no me propongáis para nada, no quiero calles, no quiero plazas, no quiero premios, no quiero homenajes, no quiero medallas, porque ya la tengo. ¿Sabéis cuáles son mis plazas, mis calles, mis homenajes y mis medallas? Las fotos en la casa de los extremeños y en la casa de las extremeñas. Gracias.